Aquí estamos, le digo que le voy a pedir a nuestro mago, a Iñaki Zabaleta, que no sabe desaparecer de esa nube que está ahí maldita, porque nos ha tapado el sol, pero está muy bonito aquí, en el torneo de Monja, ahí está Iñaki que está haciendo los movimientos para que desaparezca. Hoy hablamos de una especie de balance del año, quién fue la revelación y demás. Para mí en el baile puede que haya sido una de las revelaciones porque él es humorista, porque está aquí con nosotros. Se llama Beto César y les pido un fuerte aplauso de todos. ¡Bravo! No me pidan que baile, por favor. No traje la malla. Claro, pero Pepe, Pepe Vasco, el conductor de Ramos, con Daniela TV, es un gran bailarín. ¿En serio, Pepe? No. Bueno, yo te lo agradezco. Estamos intentando esto. Pero no digas no, porque sí se puede siempre, sí se puede. No creas, eso porque no me viste. Bueno, y vos no me viste a mí cuando empecé. Decí que estoy como las feudales, que el bailando me cambió el cuerpo, ¿viste? Lo tengo a la miseria. Recién me mostraba las marcas de guerra del bailando, ¿no? ¿Cómo es esto? Todavía tengo, estos son golpes del caño, del aqua dance, todo, me pegaba por todos lados. Es fuerte el bailando. Bueno, Andrea, ¿vos bailaste ahí? Hola, Beto. Sí, estuve en reemplazos en Bailando por un Sueño. Pero la verdad que lo que me gustó de tu labor, más allá de que has logrado bailar muy, pero muy bien, y que me ha sorprendido, que no dejaste de ponerle el tono de humor a cada una de las coreografías, como de tu lado también, ¿no? De tu trabajo y de tu profesión. Eso es lo que buscábamos, eso es lo que buscábamos y lo que lográbamos con la coreografía y la bailarina, que tengo una bailarina espectacular. Imaginate que ahora está encabezando Estravaganza de Buenos Aires, así que Melina Sol Greco, que es, bueno, aparte es una persona estupenda con su marido Fer, que son unos bailarines excelentes. Inclusive su pareja, Fer, me ayudaba muchísimo cuando hicimos la esfera y todo. Había disciplinas muy, pero muy fuertes. Lo que le pasó a Paula y a Peter, no es joda, en serio, te lastimás mucho. Bueno, ¿vos tuviste tres puntos en la cabeza? Dos puntos, dos puntos. Sí, más de lo que me ponía Polino, decíamos recién. No, pero fue una experiencia hermosa. No sé si la volvería a vivir, pero para mí, ya fue lo que me pasó, la verdad, bien. Un año particular, digo, más allá de tu éxito como humorista después de muchos años y demás, digo, volviste a estar en el ojo de la tormenta por otro tema, ¿no? Por bailar, después por algunos escándalos. Lo que pasa es que nunca había trabajado en un lugar donde toda la semana podés perder el trabajo. Entonces, el monólogo mío se llama en Escandalosas, estás adentro, estás afuera. Así fue durante todo el año. Y bueno, y Escandalosas no iba a ser la excepción. Bueno, así que estoy adentro, estoy afuera, volví a entrar, fue así. Bueno, eso fue un poco particular, ¿no? Escandaloso verano en un principio, que sí, que no, que blanco, que negro. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo lo vivís vos en lo personal? No, lo que pasa es que, bueno, yo me parece que quedó atrás todo. Mejor no investigar tanto. Dicen que si quieres días felices, no analices. Se acerca un nuevo año y me parece que tiene otra energía. Inclusive esta cosa del fin del mundo, que no pasó, bueno. Por ahí estaba mal interpretado. Creo que ahí se produjo un cambio y hay que unirse a esa nueva energía. Me parece que hay que olvidar viejas rencillas y todo. Ya estoy, estoy en un elenco maravilloso. La verdad que escandalosa es este espectáculo, que es una creación de Carmen. Después de cuatro años de haber trabajado con Satya Bogal, hay que darle la derecha, es estupendo. Se juntaron dos incuntables, que estén juntas Moria y Carmen. Carmen y Moria es, sí, la verdad que es para ir a verlo al teatro. Y después hay mucha gente que ha salido del under, que está sobre el escenario, que son magníficos cantantes, humoristas, actores, acróbata. La verdad que gente como Jacacio, Lepio, bueno, Jacacio es alguien más conocido. Lepio es una cantante que si vienen al teatro se van a morir. Eso es yo, Martín Cipiqui. Me voy a olvidar de Monje, no quiero. Julián Labruna, Julián Labruna, que lo conocen, que es un notero y que es estandapero buenísimo. A Fede igual no lo vas a nombrar, en las revelaciones del año. Y la revelación es Fede. Bueno, ya es como lo aplauden, Fede está muy simpático. Entra en el monólogo de Carmen y entra en dos cuadros musicales. Hay uno que es un country, que es onda cowboy, y está muy, pero muy bien, la verdad. Beto, ¿y cómo es tu labor dentro del espectáculo? ¿Te vamos a ver bailando o solo humor? No, no, no. ¿A una apertura bailando? Sí. No digo mucho porque es toda una sorpresa lo que pasa dentro del baile. Es un cuadro que empieza como colla. O sea, tiene que ver, ese después de que ellas empiezan cantando, abren la revista cantando, la gente se viene abajo del teatro. Cuando termina eso, aparezco yo, que más o menos hago la presentación de la revista. Y después tengo mi monólogo. La verdad que tengo una labor bastante destacada dentro de Escandalosas y estoy contento. Estoy contento con lo que hago. Muy bien. ¿Sabés, Beto, que recién pensaba con lo que contabas sobre tu año, sobre el año de la televisión en general? Y como humorista seguramente debes pensar lo mismo que pensamos todos, que fue un año muy particular donde hubo un cambio y donde vos casualmente le pusiste una cuota de humor al bailando. Y parece que la gente quiere irraírse un poco más, ¿no? Esto es uno de los comentarios que se dicen de este próximo año. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo lo ves? Yo siempre digo que falta humor en la televisión, falta un programa de humor. Lo que pasa es que un programa de humor es todos los días estar escribiendo. Es un programa, los programas de humor salen mucho dinero. Hay que poner elenco, hay que ensayar, hay que poner gente divertida, gente profesional. Es más fácil a veces poner dos plasmas y, no sé, cuatro criticando que hacer un programa de esas manitos. Yo no digo que no existan. Yo creo que debe coexistir todo. Y si a la gente le gusta tanto el humor, no veo por qué los empresarios no hacen humor. Desde los tiempos remotos, el teatro, la tragedia y la comedia, siempre la comedia lleva a más gente, convocaba a más gente que el drama, que la tragedia. En lo que es hoy también. Así que yo no veo la idea, si vos te fijás en la cartera total de Mar del Plata, una de las capitales del mundo, te vas a dar cuenta que existe más comedia, más humor, que realmente, que las obras serias. Así que en ese 80-20 que hay, no veo por qué no se trasluce a la pantalla. Casi siempre en la pantalla, el humor fue absorbido por, qué sé yo, por los presentadores del noticiero, por diferentes personas que no son humoristas. Claro, se fue metiendo el humor en los diferentes estilos, las diferentes cosas. Beto, está participando en un elenco muy numeroso, igual que el verano pasado. ¿Estás pensando en algún momento en tu propio espectáculo, en un unipersonal, como recién nos contaba Chiqui Abecasi, por ejemplo? ¿Tenés eso solamente dando vueltas? Primero estuvo un hermano mío del alma, que es Chiqui, a quien le quiero mucho, ahí, viste que juegan todos los cómicos en River, juega Abecasi, Carlitos Sánchez. Falta vos. Falta un César. Falta un César. Para que sea gracioso. No, pero lo quiero decir... Hay un par que son graciosos también, ¿no? Jugando. Sí. Los lunes arranco con un unipersonal, en mi día de descanso, que lo voy a hacer durante toda la costa, se llama Con... Concierto Humor. Tiene dos lecturas en ese título, voy a decir Concierto Humor con Algo de Humor, o Concierto de Humor. Así que los espero, voy a estar por toda la costa, menos Mar del Plata, tengo prohibida la entrada acá. Prohibida, ¿cómo? No, no me parece que... No, no me parece que es ético, que donde estoy contratado y estamos haciendo escandalosa, vengo a hacer un unipersonal. Por supuesto, así que será un verano muy intenso, todos los días. Sí, voy a viajar muchísimo. Arrancamos el 7 en Miramar y hacemos doblete, hacemos Miramar... Ah, Nicochea. Ahí está. Atención, Miramar y Nicochea, entonces. Muy bueno. El 7 arrancamos, me preparo el mismo día. Pero está preparado. Arrancá y arrancá. Todo preparado. Ya está todo preparado. Ahí voy a contar todo lo que la gente se quiere enterar, y que no lo puedo decir en el teatro. Beto, ¿y cómo estás arrancando esta temporada? En lo personal, ¿acompañado por tu familia? ¿Cómo estás acá en Miramar del Plata en este momento? Están llegando. Este año tuvo un año muy intenso. Mi mujer con mi hija, porque estaba dando el ingreso, el CBC, a arquitectura. Entonces, requería más atención mi hija y todo, que mi mujer se viniera a instalar acá a Miramar del Plata. Así que está llegando ahora el 29. Ya vamos a pasar las fiestas juntos, vienen mis amigos. En familia, como siempre, vienen los perros, el gato, todo. ¿Pudiste involucrarte con esa etapa de tu hija? ¿O el trabajo no te lo permitió mucho? Es duro a veces, ¿no? ¿Qué cosa? No, nosotros tenemos nuestros momentos. Vamos solos al cine, hacemos muchas cosas con María. Qué bueno. María igual es cero televisión, cámara, nada que ver. Su vida no pasa por ahí. Ni acepta a mí. A la madre no acepta mucho que aparezca en alguna cosa mediática. Así que tenemos una relación padre-hijo normal. Bueno, yo soy un tipo bastante normal dentro de lo que se puede ser normal con la profesión que tengo. Sí, sí, qué bueno. Beto, yo te preguntaba sobre la intimidad de tu familia y ahora te quiero preguntar un poquito sobre la intimidad de la obra. ¿Cómo está hoy en día la relación con Carmen, con Moria? ¿Salen a comer? ¿Hay equipo detrás también de él? ¿O cada uno va a comer por su lado? Contanos un poquito de eso también. Que el año pasado, como fui parte, sé más o menos cómo era el equipo. Bueno, vos viviste el año pasado donde estábamos muy amuchados. Sí, el año pasado éramos un grupete amplio. Bueno, no está tan amuchada la historia, me parece que cada uno tiene su historia, que es respetable. Con Carmen, después de mucho tiempo nos sentamos a cenar con Anita, con la mamá, la otra noche. Me invitaron, así que contentísimo haber compartido, compartimos una cena deliciosa. Anita te adora, lo sabemos. Sí, Ana, además si me está viendo le mando un beso, porque yo la amo, es un ser extraordinario y conmigo me ha dado muestras sobradas de... Bueno, no sé, voy a ser mi mamá, ¿viste? Así que además yo adoro que Anita esté al lado de Carmen, porque bueno, también es un pilar. Carmen tiene otra vida hoy. Y vos sabés cómo estaba el año pasado, estaba devastada. Y este año está muy bien, está trabajando con su hijo al lado. Su hijo, Fede, que bajó 14 kilos el bailando, le hizo espectacular. Se juntan, pasan las fiestas juntos. La verdad que está fenómeno, la está pasando bien, Carmen. Y yo con Moria echarlo, capaz que echarlo más en los tamarines con Moria que con Carmen. Y después la idea es, con algunos tengo más afinidad, con otros no la tengo. El año pasado era otra historia, estábamos muy barra para acá, barra para allá. Éramos la gran familia. Sí, sí, bueno, así terminamos. Como toda familia interés, Beto, también, ya lo sabemos. No, sí, la verdad, estoy, sucede con la gran familia. Pero bien, el clima está muy bueno. ¿Estás contento? Yo estoy contento. Entré con serias dudas de cómo iba a ser la temporada. Y todos me auguraban de que no iba a debutar. Ahora me auguran que no voy a terminar. Que va a haber un escándalo, que va a haber esto, que va a haber otro. Hasta ahora venimos bien. Algún escándalo va a tener que haber, porque si no, tampoco es creíble todo esto. Ya lo has tenido prohibido, Beto, tuyo. De que suma Moria echar no lo cree nadie, ¿viste? Le suma la temporada. Además, Jere, te dejamos el cierre ahí con Beto. Bueno, Beto, te doy a agradecerte. Te esperamos el 4, como te dije en el Día de Reyes, que festejamos aquí en el Torreón. Con toda la gente de Canal 10. Como último, recién hablaba de tu hija, que ya está grande, supongo, ¿no? Porque, bueno... 18. ¿Vos sabés que recuerdo un último detalle? En aquel videomatch hicieron una joda alguna vez y tu hija te había regalado una corbata y te la cortaron. No, no fue ni me... ¿Te la reponí en la corbata o no? No. ¿Vos sabés que las cámaras sorpresas eran sorpresas en serio? Sí, sí, sí. Uno iba a un lugar, sabía que le iba a pasar algo. ¿En un barco fue esa? Sí, no sabía qué. Leo era. Leo Rosenbassel. Rosenbassel, sí. No, me cortó una corbata que yo dije que era de... Ah, muy bien, perfecto. No, 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 no. No era. No, no, no. Bueno, muchas gracias, muchachos. Me quedé preocupado. Gracias. Esto te debo a la visita, pronto estaré yendo a ver escandalosas. De todo el verano. Vení, vení, además tu espectáculo es una hermosura también, lo del asesino. Muchas gracias. La verdad la pasé muy bien. Estuvo ahí, estábamos. Gracias, estaré y escandalosas en breve. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Gracias por la...